La concurrencia fue moderada, por ahí esperábamos que se acercara más gente, pero hemos realizado alrededor de 40 testeos aproximadamente en el transcurso de la mañana. ¿Cómo sigue esto? ¿Hacen acá? ¿Tienen pensado ir a otro sector de la ciudad? Sí, vamos a continuar con estos tipos de testeos. Hoy vamos a concluir acá y vamos a ver si para esta semana o la semana que viene vamos a hacerlo en algún otro barrio de la localidad. Cuando haces una evaluación, decís 40 personas que por ahí se esperaban más. Yo también, cuando venía para acá la expectativa mía era de mayor cantidad de gente. Por ahí, por razones de trabajo o por miedo, ¿qué pensás que puede pasar? No, no lo podemos analizar. Nosotros teníamos, habíamos venido con más o menos, teníamos como para hacer unos 200 testeos. Pero bueno, por ahí la gente necesita ir acostumbrándose de a poco a esto y ir acercándose y perder el miedo. Pero bueno, el número exacto exacto no lo tengo, pero yo más o menos te puedo decir que debemos agarrar los 40. De los cuales ha habido varios positivos, varios negativos, hay de todos. Tenemos que hacer una evaluación después más cuando tengamos todos los datos en concreto.